¡Suscríbete al canal! Que estuvo presentándose en el escenario bio Y que hace poco terminaron su presentación O sea, los cogí calientes Pero mientras todo el tour y toda la baile Disfrutan, bueno muchachos ¿Cómo vieron ese Rock al Parque? ¿Y cómo vieron al público que los acompañó en el escenario bio? Bueno, no, pues la energía estuvo brutal Nosotros desde que llegamos acá Tenemos la idea de desbordarla Hacer mover al público Y bueno, creo que lo logramos Y no al parcha que es una chimba Bueno Conociendo y viendo un poco De lo que ustedes hacen Se caracterizan mucho por tener unas letras Que quieren dejar un mensaje al público Entonces hablemos un poco De cuál es el mensaje más importante Que se caracteriza Animal Mind En los escenarios cuando se presenta ¿Qué le quieren decir al público que lo sigue? Y a este nuevo público A estos nuevos muchachos Que los estuvieron escuchando Bueno, Animal Mind lo que trata de hacer con las canciones Es tratar de En cada letra hacer una denuncia Cada canción que tenemos nosotros Va directamente denunciando Como es la politiquería Como es el amarillismo La rutina que viven los camelladores Los trabajadores Y la propuesta que nosotros hacemos Hacia los jóvenes Es no se quede callado O sea, si ve que las cosas están mal Hable, exprésese No se deje invadir tanto por la tecnología Que ahorita está así Saturando Sí, saturando completamente Sino denuncie, quejese Moleste y exiga mejores cosas Bueno, tomando un poco el eslogan De Rock al Parque Esa cultura de paz Y tomando esa denuncia que ustedes hacen ¿Qué le decimos a ese público nuevo Que los pudieron escuchar? ¿Cuál es la cultura de paz Que ofrece Animal Mind En los escenarios Donde se han presentado? Bueno, precisamente como decía Gato Nuestras letras Tratan de generar Cerebros activos No los consideramos una banda De solo entretención Y creemos Que en la medida Que generemos cerebros libres Vamos a tener un país en paz Y no solo un país en paz Sino un país exitoso Un país para todos Donde que vamos todos Porque Colombia es un país multicultural Es muy diverso Es un jardín multicolor Es un país hermoso Exuberante Y de alguna u otra forma Queremos que Los nuevos muchachos Los nuevos fans Amen esto Amen esta diversidad Amen este jardín Lo cuidemos Y eso solo se logra Aceptando nuestra diferencia ¿Cómo los pueden encontrar la gente En las redes sociales? Recordemos un poco Cómo las pueden encontrar Las básicas Facebook y Twitter ¿Cómo los encuentran? Bueno por Facebook Animal Mind Bogotá Y Twitter Arroba Animal Mind Canal de Youtube Animal Mind Band Y pues en estos momentos Estamos lanzando un demo Que está temporalmente gratis Para que lo descarguen Bueno para que sea pendiente De la movida de Animal Mind De esa movida de festivales Y alianza de festivales Que también están girando Y hacen parte del entorno rock En Colombia Entonces muchachos Muchísimas gracias Por este espacio Y déjenle un saludo A la gente de Orbita Rock Para que sigan conectados Con su música Con su mensaje Y con esta cultura de paz Bueno gente de Orbita Rock Que sigan girando En esta órbita Que este es el camino De la libertad El camino de la felicidad Y de que tengamos El país que soñamos Brutal Y sigamos apoyando A las bandas locales Y nacionales Que tienen mucho talento Gracias